Señores pasajeros, estamos sobrevolando la ciudad de Tuxle, Gutiérrez. Por favor, prepararse para el descenso. Tiene que tener dos planes. Tu propia firma de rompa, acuérdate, no te puedes ir así. ¡Yo me iba a casar contigo, por amor! ¡No te vayas, te pido, por favor! Si tanto no te pido más, cázate con esa tita, o cázate con quien se te dé la gana conmigo nunca. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Oscar. Amiga, Lorena, ya, eso pasó hace dos semanas. Necesito que ahora te concentres en otra cosa, ¿sí? Ya sé. Ya sé, bueno, perdóname. Gracias por acompañarme en este viaje, de verdad es muy importante para mí. Tengo que olvidar a ese tipo. Ya. Pero vas a lograr. Bueno, a ver, mejor piensa en lo bien que nos lo vamos a pasar. Imagínate que llegando a Chiapas nos vamos a tocar con dos hombres guapísimos y buenísima onda que nos inviten a pasear y toda la cosa. ¿Así, no? ¿No? No. Esto es lo que, claro que no, es lo que menos necesito. Lo que necesito es recuperar la inspiración. No he diseñado nada desde que te pasó lo de Oscar y eso me da miedo, ¿verdad? ¿Qué tal si? ¿Qué? ¿Qué tal si nunca vuelvo a diseñar? No, ¿cómo crees? No te va a pasar eso. Prima, tú siempre has tenido muy claro lo que quieres en la vida. Vas a salir adelante. Sí. Sí, tienes razón. Tienes razón. Yo no voy a dejar que Oscar ni nadie me robe mis oídos. No, nadie. Yo sé que me voy a sentir mejor eventualmente. Y si me compro esta, voy a echar más rápido. Sí, no, bueno. Sí, ya sé. No, no te adoran. Sí, me gusta. Las van a igual. De lo que te tendrías que ocupar es de la empresa y de firmar esos papeles. Lucio, de nada sirve a aferrarse al pasado. Además, hay miles de personas enfermas que están trabajando. A ver, a ver. ¿Por qué tanto interés en que firme esos papeles? ¿Por qué? Porque es la autorización de la compra de la maquinaria y los dos debemos firmar. Interés. Mi único interés es cuidar el negocio y asegurar el futuro de la familia. No, no, y entonces no entiendo por qué te preocupas tanto. Hace años aseguraste el futuro de tu familia y el tuyo. Después que murió Flavio y su familia. Solo somos dos para repartirnos la fortuna de los sireños. ¿Qué estás tratando de decirme, eh? No pueden hablar como gente civilizada. Sus gritos se escuchan hasta la sala. Perdón, perdón. Lucio, te espero en la oficina. Espérame sentado para que no te trances. ¿Por qué no voy a ir? Va a estar en un poco de piedad con tu hermano, anda, está enfermo. La única enfermedad de Lucio es esa obsesión que tiene con los muertos. ¿Y tu obsesión? ¿Cuál es? Mi obsesión es que no seas como las demás. Y tú hiciste en maquillarte como si fueras una cualquiera. Te he dicho mil veces que te comportes como lo que eres. La señora Sire... Ah, no, me estás lastimando, por favor. Más me lastimas tú con tus ligerezas. Ay, papá, qué bonito. Ahorita no, mi hijito. Ahorita no. Tu papá tiene frisas, me van a dejarlo. No, 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 no. No, no, no. Leo, a ver cómo sales de esta. Vas a perder a tu reina. Vámonos, Lucio. Vámonos. Estás enfermo. Recuerda lo que dijo el médico. No debes tener emociones fuertes. Porque todo tiene que ser así. A mí a mi hermano y a su familia. Tengo que arrastrar a esta maldita enfermedad. Y te conocí a ti. Hasta ahora que estoy a punto de ver. Deja de lamentarte. Mejor vamos a aprovechar el tiempo que nos queda juntos. Vamos a tratar de ser felices. Si me hubiera atendido antes, no sé, tal vez me hubiera liberado de esta casa. Me hubiera liberado de esta cuenta. Me hubiera liberado de esta casa. Don Pedro ¿Qué está haciendo por aquí? Pues ya sabe, don Pedro Aquí buscando a su hijo ¿Y a dónde se fue, eh? Pues a dónde más A trabajar Eh, mira ¿Quieres que te dé un consejo? Ándale, pues Leo es un espíritu libre Hazle caso a este viejo Pero es que yo quiero A su hijo, don Pedro No, él también te quiere Pero... ¿Pero qué? ¿Sabes cuál es la mejor manera De cazar a un animal? Que no sienta Que lo quieres atrapar Ay, ¿usted qué va a saber Si me es cazador? Ah, no, Dios lo quiera Yo soy cantante De música ranchera, eh Y a mucha honra Eso que ni quiero Bueno, tú ya me voy Mejor dígale a su hijo No le diga nada No, voy a seguir su consejo Y seré una buena cazadora Ándale pues, chámara Gracias Ay, este Leo, Leo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó contigo? ¿Qué tienes?